bienvenidos a estilo gracia recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino estilo gata alguna vez te has preguntado cuál es el mejor corte de un pantalón qué es mejor un corte recto o un corte skinny qué es mejor un pantalón casual o un pantalón formal un deportivo o un chándalo y sabes cuando usarlos cada uno de ellos como bien sabes hoy en día existen tantos tipos sutilmente diferentes de pantalones que a veces no sabemos cuál elegir sin embargo si sabes para qué ocasión los vas a usar esto no tendría que representar un dilema basta con que sepas qué tipo de pantalón es adecuado para cada ocasión y qué estilo quieres tú proyectar para ello es indispensable que conozcas el horizonte de cortes de pantalón más populares y esto es lo que hoy querido estilócrata te vamos a presentar no queremos que andes por ahí con los pantalones inadecuados de verdad y esto tú lo sabes bien los resultados pueden ser lamentables y hasta puedes verte ridículo con una mala elección antes de continuar te invito a que visites nuestra página estilocracia puntocom la planeamos durante un año y por fin la hemos lanzado el plan de esta página es crear toda una plataforma para caballeros y este es nuestro primer paso pronto haremos producciones fotográficas que estoy seguro de que te va a encantar me interesa tu opinión y si quieres colaborar con nosotros háznoslo saber inscríbenos a estilocasia arroba y mail puntocom y dicho esto comenzamos pantalones cargo originalmente fabricados para los militares en la década de los 30 los pantalones de cargo son pantalones de algodón resistentes con múltiples bolsillos grandes que tradicionalmente se usaban para sostener herramientas de campo y otros equipos la mayoría son holgados pero algunos más elegantes se cortan más delgados a través de la pierna icónico en el tebillo típicamente son de color kaki o aceituna pero también los hay en color neutro saturado que son considerados todavía más modernos aunque para muchos estos pantalones son anticuados la realidad es que los pantalones de cargo siempre vuelven al mercado de una manera aerodinámica hoy en día existen modelos que son de corte skinny y de corte recto este estilo se ve muy bien con suéteres sudaderas con capucha y camisas tú ya conoces mi opinión sobre los cargo independientemente de qué tan populares son solo te pido algo estilo si decides usar un pantalón cargo por favor que sea en una ocasión casual y fíjate bien que favorezca la figura porque las bolsas pueden hacerte lucir más ancha veamos ahora los pantalones chándal los pantalones de chándal no son solo hechos para un uso demasiado casual ya que son una alternativa extremadamente cómoda y elegante hay colores delgados que proporcionan el estilo perfecto entre pantalones de chándal y pantalones de trabajo estándar por lo que si los usas en pocas ocasiones lucirás como alguien descuidado si sabes combinarlos de la mejor manera encontrarás la apariencia perfecta si tu intención es usarlos en una situación formal o semi formal puedes combinarlos con una camisa lisa de preferencia blanca unos tenis casuales blancos también si quieres saber qué tenis blancos económicos te recomiendo por favor que visites el vídeo presionando el link en el que puedes ver en la esquina superior derecha también considera el color de los pantalones chelices porque entre más claros son son menos formales así es que haz una buena elección pantalones deportivos a diferencia de los anteriormente mencionados los pantalones deportivos son más informales pero aún así no dejan de ser los más populares por lo que debemos incluirnos en esta lista los pantalones deportivos han ganado mucha fama últimamente con las tendencias de confort y vanguardia y la moda street si eres de los que les gusta evitar molestias durante todo el día y eres de los que aman la comodidad estos pantalones son para ti por supuesto no cometas el esperpento de llevarlos a una ocasión formal ya sean de material grueso o ligero estos pantalones son la combinación perfecta de comodidad y estilo lo ideal para usarlos es ocultar los cordones de ajuste de la cintura tú puedes combinarlos con una playera casual en cualquier color una tipo polo, un cuello de tortuga, una sudadera de algodón o incluso un suéter a rayas en cuanto a los zapatos de preferencia deben ser unos tenis casuales un ejemplo son los tenis vans o los tenis converse clásicos pero evita siempre los tenis deportivos o atléticos si quieres lucir casual ya que si los usas parecerá que acabas de salir de un gimnasio si quieres saber más sobre estilos de pantalones deportivos presiona el link que encontrarás en tu pantalla superior derecha hicimos un video todavía más detallado veamos ahora los pantalones holgados pensados como la antítesis de los pantalones skinny este corte holgado juega con un patrón que mezcla un estilo holgado para la zona del trasero y la cintura una perna recta y un corte final en la parte inferior de la prenda con un acabado ancho el tipo de diseño de los pantalones con un corte holgado producen un efecto de movimiento y anchura muy versátil sin duda estos pantalones son ideales para las personas con sobrepeso ya que son muy cómodos y permiten una mucho mejor movilidad si tienes suficientes años y buena memoria recordarás que la década de los 90 los pantalones holgados eran muy muy populares al menos entre la juventud se combinaban con playeras largas y tenis voluminosos la apariencia que se buscaba era algo desaliñada pero vestirse así significaba que está basada la moda hoy algunos piensan que la moda de los 90 está de regreso y presta atención y dime que piensas al menos en el caso de los tenis voluminosos esto ya es un hecho y en algunas partes del mundo las personas ya portan pantalones anchos como se hizo hace ya 30 años tenemos el corte slim fit ahora están los pantalones de corte slim fit presta atención ya que este corte de pantalón es muy diferente a los skinny estos pantalones son populares hoy en día ya que son cómodos son casuales pero a la vez son elegantes los slim fit tienen la peculiaridad de poder combinarse con todo así es escuchaste bien con todo ya sean tenis zapatos casuales como unos bocacines o más formales como unos bravos además quedan perfectos con suéteres sudaderas blazer o abrigos son pantalones que debes tener en tu guardarropa eso sí te lo aseguro la peculiaridad de un pantalón slim fit es que tradicionalmente vienen en cualquier color el negro el carbón o el azul marino son una muy buena opción si te diriges al trabajo o a un evento semiformal pero siempre combinados con un blazer lucen perfectos tampoco dudes en elegir un tono más claro cualquiera se verá muy bien solo debes elegir una buena combinación de colores y revisemos el corte skinny los pantalones skinny son uno de los más clásicos en el sector de la moda masculina aunque ha tenido algunos momentos de mayor popularidad y otros de los que se han sustituido por cortes más holgados desde hace años han irrumpido no solo en tendencias de streetwear sino también en estilismos con un código formal desde jeans hasta chinos este corte de pantalones digno mandatario icónico hoy en día por lo menos entre los jóvenes con un corte ajustado por completo a la figura los pantalones skinny están lejos de disimular o ocultar ciertas zonas de las piernas sino al contrario buscan acentuarlas además de aportar longitud así que debes tener mucho cuidado si elegiste usarlos ya que estos pantalones no son para todos si tienes un poco de sobrepeso lo ideal es que elijas un corte más holgado por favor elige no hacer el ridículo quizá estos pantalones solo lucen bien para personas con cierta complexión y me atrevería a decirte que también de cierta edad pero si no somos conservadores al menos si es un hecho que en una persona sin figura lucen fatal atento estilocrata no arruines tu imagen por intentar seguir una moda y finalmente tenemos el corte recto y en el primer puesto sin duda están los pantalones rectos este corte de pantalones es el favorito de la mayoría es ideal para todas las edades es el más común y además es muy versátil ya que se adapta perfecto a la forma del cuerpo del hombre sin verse demasiado ajustado o demasiado holgado desde jeans hasta pantalones de traje el corte recto está diseñado con un patrón que no modifica su anchura desde las caderas hasta la pierna hasta la parte inferior del pantalón por eso suele ser tan versátil el corte recto puede producir dos tipos de efectos por un lado se aporta un estilo justo para personas con complexión más ancha y por otro lado debido a la uniformidad de la prenda se puede restar protagonismo a prendas delgadas un tipo de pantalón muy común con este corte son los jeans y los chinos que hoy en día son muy populares mira no importa si tu estilo es clásico o no siempre agradecerás tener unos pantalones rectos te aseguro que un día los vas a necesitar Amigos estilo catadinos ¿Cuál corte de pantalón es el tuyo? ¿Es tu favorito? ¿Y cuáles son los que menos te agradan? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video Gracias y hasta la próxima Gracias